Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En este video vamos a compartir un tema titulado Instalación y funcionamiento de los parlantes a través de la APPS de DAWA. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, les comparto mi número de mi celular. Si desean me pueden hacer algún tipo de consulta, yo con gusto les contestaré. Si está a mi alcance. Nosotros nos dedicamos a la venta e instalación de todo lo relacionado a cámaras de seguridad. Si desean una visita técnica me pueden escribir. Retornando al tema, el video que vamos a ver es el objetivo general, ejecutar por medio de la APPS de DAWA, ya sea GDMS o IDMS, poder hablar al celular. Yo he estado haciendo las pruebas tanto en la serie X de los grabadores DAWA como en la serie No X. Significa que son los de las pantallas azules y si funciona correctamente. Y si se escucha en el parlante de forma remota. Objetivo específico, vamos a ver cómo es la instalación física de los accesorios y ejecución de la APPS de DAWA. Entonces, yo tengo mi grabador. Yo necesito colocar unos parlantes, por ejemplo, donde está departamento de ventas, en el cuarto de un bebé, en la cocina, en gerencia, etc. Entonces, yo a través de la APPS no solamente voy a poder visualizar, sino yo voy a poder hablar y me van a escucharme del otro lado. Entonces, ¿por qué? Porque en esto sí me está funcionando, como les comento, en los grabadores antiguos. Estoy probando con un grabador antiguo que utilizaba solamente cámaras análogas y tiene el firmware de color azul y sí me está funcionando de forma correcta. Entonces, el APPS, yo tengo el menú de las opciones, las funciones y tengo la función del parlantito que ya sabemos que es para escuchar. Y el que está acá abajo viene a corresponder al micrófono. Entonces, si yo activo el micrófono, la prueba que yo hice, yo puedo hablar, aunque me esté mostrando todos los canales. Entonces, no es lo mismo con escuchar, porque tú debes abrir un canal para poder escuchar. Aquí, con los parlantes, con el micrófono, yo voy a poder enviar audio hacia los parlantes de forma de remota, ya sea que estén activados todos los canales o una sola canal. Es muy probable que cuando actives por primera vez, te va a decir que selecciones, o él quiere vincularte el parlantito, en este caso, el micrófono, con uno de los canales. Puedes seleccionar cualquiera de los canales y ya va a quedar enlazado. Entonces, cuando estén en color azul, significa que está activo para que puedas hablar. Eso viene a ser. Entonces, sencillamente, lo que yo voy a hacer en mi APPS, yo ya tengo para poder escuchar a través del parlantito y puedo hablar a través del micrófono. Ya sabemos cuál es el símbolo del micrófono. La primera vez, es muy probable que me diga que quiere enlazarse, vincularse a un canal. Lo escoge cualquier canal y ya está. La instalación física, nosotros debemos de ir a una electrónica y comprar es un adaptador plug de RCA a jack de 3.5 milímetros mono. O puedes comprar también, este es el adaptador RCA, porque sabemos que el micrófono o el audio, tanto de entrada como salida, son puertos RCA. Y tenemos el plug 3.5. Entonces, puedo comprar el cable que viene del RCA con el plug 3.5 y compro un adaptador. Este es el adaptador que voy a utilizarlo para poder desconectar. ¿Por qué? Porque en los parlantes viene un plug que conectamos en la tarjeta de sonido de la computadora que se llama jack 3.5. Pero, como no es del mismo diámetro o tamaño que el RCA, necesito tener un adaptador. Esto tengo yo el RCA a 3.5 y puedo comprar el adaptador aparte. Este adaptador consiste en unir los dos 3.5 con los 3.5. El 3.5 que corresponde a los parlantes con el 3.5 que corresponde al RCA que sale del grabador. Que sale del grabador. Este es un adaptador de 3.5 a 3.5 entre comines una unión. Una unión para poder es utilizarlo. Aquí tengo audio entrada, audio de salida. En este caso, yo lo que necesito como son parlantes viene a ser es salida. ¿No verdad? Ahí tengo audio salida. Aquí tengo el grabador que les comenté que es un antiguo. Mira inclusive que viene para coaxial. Ya tiene algunos años. Y tengo el de salida. Este es el RCA, puerto RCA. RCA estoy utilizando o tengo. Es un cable de conector RCA a plus 3.5. Y compro o es un adaptador de 3.5 a 3.5. Entonces aquí tengo los parlantes y me funciona. Entonces de forma remota puedo hablar en el celular para que me escuchen del otro lado. Dependiendo del bateaje de la potencia que tenga el cable, pueden ir unos más o puede ir uno menos. Si necesitas más distancia, tienes que poner un cable de audio. Bueno, espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.